... ... ... ... ... ... ... Largaron el premio campeón metropolitano mil novecientos sesenta y siete mil novecientos ochenta y dos sobre mil doscientos metros con desventaja la competidora número nueve en la vanguardia hay lucha el siete que comienza a distanciarse de la competidora número cuatro a dos cuerpos viene avanzando el número seis más atrás lo hace el uno el catorce tres el once por los palos el competidor número dos viene ganando terreno abierta la competidora número dieciséis a la altura del palo número siete con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el cuatro a dos cuerpos y medio de esta avanza la competidora número catorce abierta por los palos el seis más atrás viene ganando terreno muy abierta la competidora número trece por los palos el uno más atrás el once y el doce van a hacer su ingreso a la recta final últimos cuatrocientos metros número siete en la vanguardia con ventaja sobre cuatro seis catorce que van a salir a buscarla últimos doscientos cincuenta metros con cómodo de accionar en la punta la competidora número siete en su búsqueda catorce el uno en el fondo carga rápido el número trece último cien metros número siete en la vanguardia sigue su persecución pero no va a llegar para cruzar siete con ventaja sobre el cuatro más atrás el catorce y cruzaron el disco un Arabic así y y y Gracias. 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 Gracias.